Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Tokba Buyu Ketun y Enjin Akyurek están en Argentina para encontrarse con sus fans. Tokba Buyu Ketun y Enjin Akyurek, quienes comenzaron a enamorarse en la serie de televisión que protagonizaron y fueron mostrados como ejemplo con su feliz matrimonio, fueron al fin del mundo para encontrarse con sus amantes de la granja. La pareja Tuva Buyu Ketun y Enjin Akyurek llaman la atención por los profundos vínculos que han establecido con sus fans. La famosa pareja de actores, que tiene fans en todo el mundo, acudió a Bones Aires para encontrarse con sus fans en Argentina, que está a 13 mil kilómetros de Turquía. El exitoso actor se reunirá el sábado con fans de diferentes regiones de Latinoamérica y charlará con ellos. Enjin Akyurek y Tuva Buyu Ketun serán recibidos con gran entusiasmo por sus fans. Los fanáticos del dúo no pueden esperar a la reunión. Los fanáticos que inundaron las publicaciones con comentarios en las redes sociales declararon que estaban emocionados de que Emir Akurit y Tokba Buyu Ketun vinieran lo antes posible, hicieran las maravillosas preguntas que habían preparado para ellos.